Hola pilotos, soy Albert Zoroa, jefe de estudios de MAP y hoy estamos aquí para hablar de la nueva ley de drones. Ya la tenemos aquí, se aprobó el pasado 15 de diciembre y hoy vamos a hablar de esos puntos más importantes para que conozcáis las diferencias. Vamos a empezar hablando sobre los escenarios operacionales. ¿Qué es un escenario operacional? Todas esas situaciones en las que podremos volar. Algunas ya las conocíamos porque ya las podíamos hacer antes. Vamos a explicar diferencias y vamos a hablar de los nuevos escenarios operacionales. Posteriormente hablaremos sobre qué diferencia hay entre la comunicación previa y la autorización, es decir, pedir permisos a las autoridades aeronáuticas competentes. Y luego hablaremos sobre el vuelo recreativo, esas personas, esos pilotos no profesionales que pueden hacer de forma recreativa, los requisitos técnicos de las aeronaves e intimidad y privacidad. Vamos a empezar con el escenario operacional V-LOS, volar en línea de vista. ¿Dónde? En zonas no pobladas y fuera de aglomeraciones de personas. ¿Y qué nos encontramos? Pues prácticamente lo mismo que antes. Podremos volar nuestro dron a una distancia máxima de 500 metros al piloto y a una altura de 400 pies. Pero, ojo, 400 pies sobre el terreno o sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 150 metros desde la aeronave. Esto nos permitirá poder volar e ir incrementando la altura según el terreno vaya subiendo o bajando. Depende. Incluso podremos volar por encima de objetos o obstáculos, cosa que antes había dudas sobre cómo se podía realizar. Esto lo podremos hacer hasta los 25 kilos y siempre en condiciones visuales óptimas, en condiciones VMC. Una cosa que hemos modificado aquí es que ahora tenemos una modalidad nueva de vuelo que se llama EV-LOS, que es la Extended Visual Line of Sight. Es decir, volar en línea de vista de forma extendida. ¿Cómo podemos realizar esto? Pues gracias a un piloto observador. ¿Vale? ¿Qué es un piloto observador? Ahora hablaremos de esto. Pero básicamente es que otro piloto mediante comunicación verbal, utilizando dispositivos, por ejemplo, teléfonos móviles, walkie-talkies, emisoras, etcétera. Esto está por definir. No sé si van a especificar exactamente algún equipo. Pues este piloto podrá hacer que nosotros superemos los 500 metros de distancia de vuelo incrementándolo en 500 metros extra. ¿Vale? Con lo cual, por eso se le llama línea de vista extendida. ¿Qué es un piloto observador? Pues es ese piloto que tiene como mínimo el certificado básico o avanzado de piloto de RPA. No es necesario que tenga la parte práctica, sino solamente con el certificado teórico ya se considera piloto observador. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de otro escenario operacional que también lo conocemos, que es el mismo. Volar en zonas no pobladas, sin volar encima de personas, en BVLOS, más allá de línea de vista. ¿Qué podemos hacer? Pues hasta 2 kilos, como teníamos en la regulación anterior, hasta 2 kilos, 400 pies en un radio sobre el obstáculo más alto, en un radio de 150 metros del dron. Y la distancia nos la marca la propia cobertura, la propia distancia, el alcance tecnológico de nuestro sistema. ¿Vale? ¿Qué diferencia encontramos aquí? Que si queremos superar los 2 kilos, ya podemos. Podemos volar hasta 25 kilos en BVLOS. ¿Pero qué necesitamos para poder hacer eso? Necesitaremos una autorización de AESA y que la aeronave tenga un sistema Detect and Avoid homologado. ¿Qué es un sistema Detect and Avoid? Es un sistema que nos permitirá detectar y evitar otras aeronaves que estén en el espacio aéreo, en el cielo, y que éstas nos puedan ver también a nosotros y evitar también a nosotros. ¿Vale? O sea, apareceríamos en sistemas de radar, podríamos, de forma simplificada de las aeronaves. Estos sistemas aún no se ha especificado cuáles van a ser los que AESA nos va a permitir utilizar. Aún está por definir, pero bueno, ahí está. Lo que también es muy importante tener en cuenta, que se va a necesitar, se sigue necesitando de un NOTAM para un vuelo BVLOS. ¿Vale? Esto es superimportante. Hay que avisar al resto de las aeronaves de que vamos a estar ahí. ¿Vale? Bien, siguiente escenario operacional, y este es totalmente nuevo y muy importante. Podremos volar en zonas urbanas y sobre de aglomeraciones de personas. ¿Cómo lo podremos hacer? Primero, a 100 metros del piloto. No nos podremos alejar más de 100 metros, pero en zona urbana la verdad es que es una buena distancia. La altura 400 pies o sobre del obstáculo más alto, situado dentro de un radio de 600 metros de la aeronave. Dicho de otra forma, podremos volar en un radio de 600 metros de la aeronave, 400 pies por encima del edificio, por ejemplo, más elevado que tengamos. ¿Vale? Nos va a dar mucha capacidad, muchas opciones para hacer vuelos técnicos o vuelos audiovisuales. Es un gran avance. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Primero, que la aeronave no supere los 10 kilos. ¿Vale? 10 kilos es un valor bastante elevado. Nos va a permitir, sobre todo en temas de audiovisuales y temas técnicos, es un peso bueno. Luego, necesitaremos una autorización de AESA para poder realizar el vuelo que irá con un estudio de seguridad específico. ¿Vale? Según lo que queramos hacer, tendremos que mandar un estudio de seguridad y nos lo aprobará AESA. Por otro lado, también deberemos pedir permiso al Ministerio de Interior con 10 días de antelación. ¿Para qué? Pues para conseguir que nos acoten una zona por la autoridad competente, es decir, policías locales, urbanas, etcétera. ¿No? O que en el Ministerio de Interior quiera oportuno. En caso de que no nos acoten esta zona, entonces, deberemos mantener 50 metros a edificios o otro tipo de estructuras y a cualquier persona ajena a la operación. ¿Vale? Si no, estamos acotados, deberemos mantener esos 50 metros. Bien. Siguiente escenario operacional, el volar en espacio aéreo controlado. ¿Vale? Este también es un gran avance. Hasta ahora estábamos muy limitados por las zonas de control, sobre todo los grandes CTR que había en el espacio aéreo. ¿No? Ahora ya podemos entrar dentro de ellos. Siempre y cuando hagamos un estudio aeronáutico de seguridad y tengamos una autorización de AESA. ¿Vale? Eso lo tendremos que cubrir. ¿A qué altura podremos volar? 400 pies de altura o 400 pies sobre el objeto más alto en un radio de 150 metros. Lo mismo que antes, ¿no? 150 metros de la aeronave. Necesitaremos que los pilotos que vayan a volar en espacio aéreo controlado sean pilotos radiofonistas. Es decir, tengan el título, ¿vale? Que le permita poder hablar por una banda aérea con una radio para hablar con control aéreo y comunicarse con torres de control o con la autoridad de tráfico aéreo que sea, ¿no? Aproximación o torre, etcétera. Bien. No podremos volar dentro de los ATZ, ¿vale? Que digamos que es la zona controlada más cercana al aeropuerto. Esta es la zona de tránsito de aeródromo. Y como mínimo, como mínimo, deberemos mantener 8 kilómetros al punto de referencia de cualquier aeropuerto o 6 kilómetros de los umbrales de las pistas. Es decir, si cogemos la pista, si nos alejamos en línea recta al eje de la pista, 6 kilómetros a ellas, ¿vale? Aunque estas instancias las podemos reducir, ¿cómo? Coordinándolo con el gestor aeroportuario. Lo que queremos hacer es volar en V o VLOS, ¿vale? En más allá de línea de vista y el aeropuerto tiene procedimientos IFR que son instrumentales, esta distancia es de 15 kilómetros, ¿vale? No 8, sino 15, pero también la podemos reducir si hay una coordinación, ¿vale? Y aquí sí que hay un tema muy importante. Si volamos en V o VLOS, es decir, en línea de vista, no hay ningún problema, pero si volamos en V o VLOS, más allá de línea de vista, las aeronaves tienen que llevar transpondedor en modo sierra, ¿vale? transpondedor sierra. Esto es un equipo que permitirá a nuestra aeronave reportar sobre los radares de control aéreo nuestra posición, nuestra altura, dirección, velocidad, etcétera, ¿vale? Pero solamente si volamos en V o VLOS, tiene su lógica. Como nosotros no vemos la aeronave, todos los tráficos deben saber dónde estamos, ¿vale? Pero en V o VLOS, no. Otro escenario operacional nuevo, vuelo nocturno. Con autorización de AESA podremos volar de noche. Para ello necesitaremos un sistema de luces que nos garantice la visibilidad y un estudio aeronáutico de seguridad específico, ¿vale? Que esto es lo que nos dará la autorización de AESA. La altura, lo mismo, 400 pies o 400 pies sobre el objeto más alto, lo mismo que antes, exactamente igual. También podremos pilotar desde vehículos en movimiento. ¿Cómo tendremos que hacer esto? Pues básicamente tendremos que hacer un plan operacional que garantice que en ningún momento se interponga un obstáculo entre la estación de pilotaje y la aeronave. Es decir, no podemos estar pilotando desde un coche y pasar por detrás de un edificio y perder de vista el drone, ¿vale? Tenemos que garantizar que la ruta que vamos a seguir nos permitirá siempre controlar el drone y la velocidad del vehículo tiene que ser, tiene que permitir darnos conciencia situacional de la posición de la aeronave y en relación con otros tráficos. Y, por último, vamos a hablar de otras zonas, ¿vale? Esto también forma parte de escenarios operacionales y hablaremos de zonas prohibidas, que esto ya viene de la regulación anterior, ¿vale? Las zonas prohibidas, las zonas restringidas y zonas peligrosas, ¿vale? En las prohibidas no se puede volar, en las restringidas se debe pedir autorización, hay que consultar, en las peligrosas pues se debe consultar porque son peligrosas y luego también tenemos las zonas restringidas al vuelo fotográfico, las cepas que protegen aeronaves, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero tenemos un nuevo escenario operacional que es el sobrevuelo de infraestructuras críticas. ¿Qué entendemos por infraestructuras críticas? Infraestructuras de energía, de comunicaciones, de transporte, etcétera. Por ejemplo, una central nuclear, ¿vale? Centrales nucleares no las podemos volar porque todas son prohibidas, pero si tenemos permiso expreso del responsable de la infraestructura podremos pilotar por encima de ellas, pues para hacer trabajos técnicos o lo que tengamos que hacer, ¿vale? Nos va a abrir también muchas opciones a nivel de ingeniería y técnicos. Bien, ahora vamos a hablar de qué es esto de la comunicación previa, qué es la autorización, ¿vale? Básicamente nosotros estamos autorizados a todas las operaciones, digamos, normales siempre y cuando nos hagamos operadores de vuelo, ¿vale? Esto es lo que entendemos como comunicación previa. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, nos hacemos operadores de vuelos, de vuelo y nosotros informamos a esa, pues del identificativo del operador, de los pilotos que formarán parte de la operadora de vuelo, qué tipo de operaciones aéreas vamos a realizar, si son de fotografía, si son... el tipo de operación aérea con la que trabajaremos. Deberemos realizar un estudio de seguridad para todas esas operaciones que aparecen en el manual de operaciones. Deberemos informar sobre las aeronaves, informando sobre caracterización de estas, policía de seguros, programas de mantenimiento, vuelos de prueba, entregaremos un manual de operaciones y cualquier otra documentación establecida. Esto, una vez lo tengamos aprobado por AESA, nos va a permitir realizar todos esos vuelos que saldrán en la comunicación previa, ¿no? O sea, todo lo que yo le pida permiso a AESA para realizar, ya estaría autorizado a ello. Ahora bien, esos vuelos que requieren de una autorización específica, ¿vale? requeriría un permiso puntual para cada vuelo que vayamos a realizar. ¿Y cuándo tenemos que pedirlos? Pues bien, siempre y cuando debamos pedir un estudio, AESA nos pida un estudio de seguridad para un vuelo específico, por ejemplo, vuelos de más de 2 kilos más allá de línea de vista, es decir, B o VLOS de más de 2 kilos, o operaciones en zonas pobladas, reuniones de personas al aire libre, etcétera. Esto requiere de un estudio de seguridad. Entonces, en el momento que hacemos el estudio de seguridad, estamos pidiendo una autorización específica a AESA para realizar esa operación. Por ejemplo, cuando hablamos también de B o VLOS de más de 2 kilos, tenemos que acreditar que la aeronave tiene sistemas de detección, de detectar y evitar a otras aeronaves y AESA puede hacer inspecciones de que eso lo estamos cumpliendo. En caso de que no lo tengamos, no significa que no podamos hacerlo, pero deberemos pedir un área temporalmente segregada para ello. Cuando volvemos a operaciones en espacio aéreo controlado, cuando queremos realizar vuelos nocturnos, operaciones de más de 25 kilos. Son escenarios operacionales nuevos, específicos, que conllevan un riesgo y que nos obligarán a pedir una autorización específica para ese vuelo. Ahora vamos a hablar de los vuelos de RPAs de forma recreativa. Cuando ya no estamos operando de forma profesional. ¿Y qué podemos o no podemos hacer? Pues podremos volar sobre edificios y personas siempre y cuando el drone pese menos de 250 gramos y no superemos los 20 metros de altura. De esta forma garantizamos que si hay algún problema minimicemos los daños. Si únicamente queremos volar sobre parques, sobre zonas donde pueden ser urbanas pero no hay edificios cerca, pues podremos llegar a pilotar aeronaves de hasta 2 kilos sin superar los 50 metros de altura. También podremos pilotar de día obviamente y en condiciones meteorológicas visuales, pero también podremos pilotar de noche, respetando lo mismo, 2 kilos y una altura máxima de 50 metros. A no ser que volvemos encima de edificios, entonces siempre tenemos que ir al más restrictivo. Solo podemos pilotar en línea de vista, aunque el aeronave lleve un sistema de FPV, una cámara frontal y nosotros llevamos unas gafas, un tablet que nos permite pilotar, el drone tiene que estar en línea de vista, con lo cual nos podemos apoyar en otros pilotos o en compañeros que nos ayuden a garantizar que el drone está en nuestro campo de vista. En espacio aéreo no controlado, ¿vale? Esto lo tenemos que respetar y sobre todo, consejo, es recomendable tener un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Eso nos protege de cualquier incidente o accidente que pueda surgir, ¿vale? En caso de tener un problema. Bien, vamos a hablar de los requisitos técnicos de los nuevos escenarios, es decir, los RPAs, la aeronave, ¿qué debe llevar? ¿Qué requisitos técnicos necesitamos? Bien, necesitamos un equipo de comunicaciones ATC adecuado, ¿qué significa? Pues una banda aérea, una radio para control aéreo bidireccional que nos permita tanto comunicar, o sea, enviar y recibir, o sea, hablar y escuchar al control aéreo. Luego necesitamos un sistema de terminación segura de vuelo que nos permitirá en un momento dado, si es necesario, cancelar el vuelo, hacer que el drone deje de volar, ¿vale? Necesitamos un dispositivo de limitación de energía del impacto cuando queramos realizar operaciones urbanas y sobre de personas. Dicho de otra forma, y por ejemplo, podríamos hablar de un paracaídas, ¿vale? Estamos hablando encima de personas y el drone por algún momento tiene algún problema, podemos utilizar el sistema de terminación segura de vuelo y desplegar el paracaídas que limitará la energía del impacto y de esta forma reduciremos siempre los riesgos, ¿vale? Son sistemas de mitigación. Luego necesitamos medios para conocer siempre la posición de la aeronave, luces y pintura adecuada y un transpondedor modo sierra, pero únicamente cuando volvemos más allá de línea de vista y en espacio aéreo controlado, que esto lo hemos comentado antes. Y el drone deberá llevar un sistema de visión orientado hacia adelante, FPV, solo para las operaciones que sean VV2. Es decir, si yo quiero pilotar más allá de línea de vista, podemos llevar la cámara, el sensor o lo que sea en el drone, pero estamos obligados a llevar una cámara enfocada hacia la parte frontal del drone. Y por último, la intimidad y la privacidad. En operaciones y grabaciones con RPAs se deberá tener en cuenta la Ley de Protección de Datos, Protección de Imagen y tener permiso para difundir públicamente esas imágenes, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta esto. Como siempre hemos comentado, tenemos la Ley de los RPAs, pero hay mucha normativa que hay que tener en cuenta y hay que cumplir. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre aún está pendiente de aparecer en el Voluntón Oficial del Estado. Y durante el primer trimestre del año 2018, AESA, el Ministerio de Fomento junto con AESA, se comprometen a publicar un plan estratégico de drones, que es una herramienta que servirá para potenciar al máximo el segmento de la industria en nuestro país. Bueno, pilotos, pues hasta aquí las novedades, los puntos más importantes de la nueva regulación de drones. Como ya veis, vamos hacia adelante. Cada vez podremos hacer más cosas y salen más aplicaciones tanto de la industria de audiovisuales, de ingenierías, arquitectura, etc. Hay un montón de aplicaciones nuevas que podremos llevar a cabo con los nuevos escenarios operacionales. Así que si no sois pilotos de RPAs y queréis aprovechar la aparición de la nueva ley para formaros, no dudéis en contactar con nosotros en emapp.com, donde encontraréis todos los cursos que ofrecemos. ¡Os esperamos! ¡Hasta luego!